Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, les voy a mostrar mis productos terminados, hay de todo un poquito, así que vamos a empezar muy rápido. Por acá les dejo mi Instagram para que vayan y chismoseen por allá. También hay un botón rojo para que se suscriban y sin nada más que decir, espero que yo diga let's go. Bueno, voy a empezar con estos polvos de aquí, son porcelain de Lina Toro Beauty. Me queda un poquitico, ya casi se acaban, ya casi empiezo el nuevo tarrito porque ya tengo un reemplazo. Me han gustado muchísimo, en realidad creo que siento, siento que casi no los menciono porque no es que los use siempre, sino cuando realmente necesito que mi piel esté como muy bien sellada. Absorbe muchísimo el sebo sin llegar a acartonar la piel, por ejemplo aquí los tengo aplicados y se ven justamente eso, como una porcelana, se ven muy muy bonitos, no acartonan, así que esto sí es algo que voy a repetir. Por allí ya tengo, como les dije, uno para empezar. Y siento también que es un polvo que dura bastante, a pesar de ser digamos que pequeño, dura bastante porque no se necesita mucha cantidad para lograr lo que les estoy diciendo, como esa absorción de sebo y que esté matificada durante bastante tiempo. Sigo con otros polvos sueltos que son estos de Raquel, los polvos minerales en el tono 2. Estos polvos también me gustan mucho, son un poquito más oscuros, así que los uso más bien en clientes, en ciertas zonas, porque pueden ser un poquito secos, pero me gustan porque tienen cierto colorcito que funciona muy bien cuando la piel es un poco más oscura. Para que no me quede blanquecina yo uso estos polvitos, me parecen bastante útiles, sin embargo siempre tienen que tener en cuenta que los polvos van a depender de su tipo de piel y de los acabados que ustedes quieran lograr, así que no todos los polvos sueltos son para todos. De este también ya tengo el repuesto. Sigo por acá con este bebé de aquí, quizás en algún momento se los mostré. Esto es el Clean It Zero de Vanilla Co, esto es un cleansing balm, es genial. Muy muy bueno removiendo el maquillaje, ya creo que no queda nada básicamente, no, no queda nada. Huele bastante bien, como muy suave, es el que menos empaña los ojos de los que he probado. Retira muy bien el maquillaje, es bastante bueno para eso y a mí me gusta mucho comprar este tamaño así súper grande, porque yo ya sé que es bueno que me funciona, así que yo no necesito algo más pequeño. El ahorro que uno hace comprándose más grande es significativo, así que si ven en algún lado este más grande, revisen los precios, cuánto cuesta el de 100 gramos, cuánto cuesta el de 180, creo que es que tiene este, y asegúrense que es una mejor inversión. Este funciona muy muy bien, también tengan en cuenta que los cleansing balm no son para todas las pieles, aunque realmente a mí me funciona muy muy bien y creo que no conozco una persona aún que no le caigan bien los cleansing bales, porque obviamente uno no solamente se desmaquilla con esto, sino que te desmaquillas y haces otra limpieza, y eso es muy importante la segunda parte. Este cleansing balm no lo volví a comprar porque quise probar otro, pero realmente sí lo volveré a comprar porque es excelente. Este yo ya lo tengo destruido básicamente, es la Glow Mask, ya se me acabó hace un tiempo, lo guardé para mostrárselos. Este es un producto que creo ya descontinuaron, este es como el primer y único hasta ahora, Sleeping Mask colombiano que había en el mercado, sino que creo que ya lo descontinuaron. Me pareció bastante adecuado, como un muy buen finalizador para la rutina, me gustó bastante, lástima que ya no esté en el mercado. Voy a seguir por acá con bases, esta base de aquí que es la mate natural, oigan la tengo hace mucho, mucho mucho y por fin se me acabó, todavía tengo otros tarritos de otros tonos, me gusta mucho. Siento que es una base muy bonita, que ese efecto mate natural lo cumple perfectamente, a veces es un poco más luminosa, pero no hace que las zonas que de pronto son un poco más grasas, se pongan más grasosas, es una base que me gusta muchísimo, muchísimo, y claro que la volvería a comprar, si no estoy mal ahorita tiene un empaque distinto, así que este no lo voy a botar, porque creo que no tiene pompita. Esta parte de arriba realmente no me gusta, porque por más que quiera mantenerla limpia, no se puede, el dispensador queda muy pegado a la tapa, entonces la va como mellando, le va haciendo como huequitos, y allí se queda la base que queda acá en el dispensador, y es básicamente imposible limpiarla, pero bueno, en general, toda esta base me gusta bastante, por el contrario, hay otra base aquí, que yo les iba a mostrar cómo se veía, pero como que se alcanzó a agitar, pero es una base que se abre, es una base que no me sirve, y esta sí está entera, no se ha acabado, pero pues no la voy a usar, y no la voy a volver a comprar, porque intenté muchas maneras usarla, y no lo logré, entonces bueno, esta es una que no me gusta, es la super fantástica, sin embargo, como con todo, he visto gente a la cual le funciona, o que la hacen funcionar, y eso es maravilloso, me parece genial, a mí personalmente no me gustó, y no la volvería a comprar. Por acá tengo estos lápices de Ame, estos ya están secos, son lapicitos en gel, no sé poco, pero son lápices muy buenos, lo único es que tienen que tener mucho cuidado con la tapita, porque hay otro que ni siquiera sé dónde está, que se le rompió, no sé si se cayó, no sé qué fue lo que pasó, y como esto es gel, y no quedaba bien ajustado, pues se empezó a secar. El negro fue el que más me gustó de los tres, creo que solamente tienen tres tonos, que es uno como clarito, perlita, otro que es como más doradito, como ocre, y el negro, el negro es muy bueno, es un muy buen lápiz, y que sea así retráctil, me gusta bastante. Estos ya se secaron, y este negro en específico, sí lo volvería a comprar, siento que son lo suficientemente duritos para hacernos delineados, y también, ya que son en gel, pigmentan muy bien en la línea de lápiz, especialmente el negro. Continúo por acá con esta sombra líquida de buchas, que ya está totalmente seca, prácticamente le hago muy duro, y ahí más o menos le sale. Esto tiene como un shimmer súper bonito, sí, sí, sí la volvería a comprar, es muy buena, es muy práctica. Créanme que hice muchos maquillajes, como que necesitaba que salieran súper rápido con esto, y esto no se cae, no se pone feíto con el tiempo, pero ya cuando se está secando, se seca un poquito rápido, sin embargo es que es muy económica, ya no nos funciona tan bien en los ojos, entonces tienen que tener en cuenta eso. Cuando se abre, hay que usarlo rápidamente. Este es el tono 05, y es un rose gold precioso. Paso por acá con este delineador, que estuvo muchos de mis favoritos, es este delineador como de bambú, de Raquel, este que tiene tapa verde, me gusta muchísimo, es muy, muy chévere, y dura montones, montones, y en muy buen estado, no como que, ay, es que ya se va a secar, ya no se ve tan negro, no, dura muy bien por mucho, mucho tiempo, así que este se los recomiendo, y claro que sí lo volvería a comprar. Ahora estoy usando otro, entonces en este momento no lo voy a volver a comprar, pero sí, es muy bueno. Por acá tengo estas pestañas de Most Beauty, es en la referencia 231, me encantan. En general compraría cualquier referencia de esta marca, me gusta mucho, igual que las de Atenea, pero esta en específico, la 231, a mi ojo le sienta súper bien, y sí, sí, sí la volvería a comprar. Siento que aguantan bastantes puestas, así que eso me parece genial. Tienen muy, muy buena calidad, y son pestañas, siento yo, bastante económicas. Y que lucen de muy buena calidad, no se van a poner feas de una, no son brillantes, bueno, a mí en general me gustan mucho. Voy a pasar a un labial que amo, todavía no tengo repuesto, y es este, Mina, de Lina Toro Beauty. Este yo creo que todavía tiene un poquito, lo que pasa es que ya está en las últimas, porque lo he usado muchísimo, de muchas maneras, no siempre completamente los labios rojos, sino como tinta, como delineador, le he dado mucho palo. Y bueno, quiero conservarlo más o menos bien, entonces hace ratito no lo uso. Es un labial precioso, y que sí les recomiendo, si ustedes quieren el rojo perfecto, perfecto y más versátil de todos. Y otra cosa que ya se sale como tal de maquillaje, es estos jabones de aquí. Les tengo que hacer esta recomendación, porque los voy a volver a comprar, son de Natura, vienen cinco jabones, y estos específicamente, que son de frutas rojas, huelen muy rico. Y a mi parecer, limpian bastante bien. A mí me encantaron, me encantan, y sí, los voy a volver a comprar. También son, creo que muy económicos. Y cuando compramos Natura, otra cosa chévere, es que estamos contribuyendo, con el medio ambiente. No es como, cualquier jabón que estamos comprando, no le va a hacer daño a nuestra piel, digo de manera general, y tampoco le está haciendo daño, al medio ambiente. Que ustedes ya saben, que eso para mí es súper importante. Y por último, estos dos productos de cabello, este ya se los he recomendado, es un spray nutritivo, anti encrespamiento, como anti freeze. Es muy hidratante, me gusta mucho, también estuvo en mis favoritos. Y ya tengo otro. Ya tengo otro, y probablemente luego tenga otro, y otro, porque es súper bueno, y a mi cabello le cae muy, muy bien. Después de salir del baño, y es lo único que yo en este momento, me estoy aplicando en el cabello. Por supuesto que todavía estoy en la transición, si pueden ver, aquí todavía hay como, unas puntas más o menos lisas, mi cabello puede ser todavía más crespo, y tener como, digamos que otra onda, por decirlo de alguna manera, pero en este punto voy, y esto me ha funcionado súper bien, porque sí hidrata muchísimo el cabello. Este no lo pude dejar, me lo cambiaron por otro, pero me ofrecía otras cosas, pero no es lo mismo que este, entonces tengo los dos. Este me gusta mucho, porque desenreda muy, muy bien, es un acondicionador, ayuda a desenredar muy bien, y da un brillo brutal en el cabello. Un brillo real, no un brillo que ofrece un aceite, ni una silicona que no es un brillo real, que no es un brillo que verdaderamente le aporte al cabello, como, ay, está brillante porque está saludable. No, simplemente está brillante porque tiene algo encima, con esto no, y me encanta, lo amo. Y listo mis chicos, eso fue todo por hoy, díganme qué producto ustedes no volverían a comprar, y cuál sí volverían a comprar allá abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver, mucho amor para ustedes, nos vemos en un próximo video. Bye.